Bueno, mi gente, y esto empieza con una cosa que dice... ¡Companillo! ¡Quién me ponió el sol! Ayer nos tumbieron con la misma abuela de los más reales Nos obligaron a que describiéramos temas sociales Navidad en mil medios y todo era radicales Nos volviéramos de grabos a muchos censos comerciales Bueno, mi gente, nosotros somos la agrupación Companillo de Cuba Y estamos presentando nuestro disco ¿Quién me pone esto? Es un CD que decimos hacer de trap cubano Ya que en Cuba no hay muchas agrupaciones que estén haciendo CD de este tipo de trap cubano ¿Y ahora quién me pone esto? Dentro de los temas del disco tenemos Yo me lo gané Que es un tema que habla sobre el sacrificio que hay que hacer para ganarse las cosas Tenemos un feature con Alejandro Benítez Que es un tema contra la violencia a la mujer Acabamos de grabar, bueno, el último tema del disco de Company Entonces pienso que será del agrado de la gente Ya que tiene una carga emotiva muy fuerte ¿Quién me pone esto? Es el tema que le da nombre a nuestro disco y habla sobre eso Que nadie frene tu sueño Que nadie te pare Y tenemos un tema que se llama Ando Que habla sobre que uno debe de sentirse bien con uno mismo Prometí es un tema que habla sobre el desengaño de una pareja Bueno, la producción musical de este CD, mi gente Toda se realizó aquí en Sayomix Los instrumentos originales se grabaron en One Para Music La masterización Corrió a cargo de nuestro compañero Lion King El diseño estuvo a cargo del cartel estudio En el cual hicimos una sesión de fotos Y se escogieron las mejores para la portada y el label del disco Tras Cubano porque a varios temas del CD Les incluimos Batá, Tumbadora, Bongo Todo esto está bajo la visión de Die Jigüe Y saldrá próximamente bajo One Para Music En One Para Music ya yo había tenido una experiencia positiva Con el disco Aflorazones en el cual participé Y esperamos que le guste mucho nuestro CD Quien me pone esto Que lo comparta Y que lo disfrute Compa ni Yoruba Próximo disco Licenciado bajo el sello de One Para Music Pero el mío no te regalo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!